Porque me fui para el norte Buscando al hombre que amaba Me dicen por sobrenombre Guadalupe la mojada Mi mente vestida de hombre Revuelta en la paisanada Dijo que se iba cansado De aguantar tanto muchachos Y lo encontré arrejuntado Con la viuda de un cabacho Como con seis centenados Que lo trataban regachos Y cuando vi que el ingrato Me dejó desamparada Me aventé en lavaplatos Y aproveché la pasada Pero al volver a mi tierra Ya me vestía en la mojada Hasta ahorita me dice la norteñita Un emigrante de Texas Quería que fuera su amada Iba a dejar a su vieja Por una pobre mojada Pero no logró su presa Y me mandó a la chihuahua De las fronteras del norte Nadie me presume en nada Sin vista y sin pasaporte Fui por el hombre que amaba Pero pasó mala suerte Una gringa lo mandaba Y cuando vi que el ingrato Me dejó desamparada Me aventé en lavaplatos Y aproveché la pasada Pero al volver a mi tierra Ya me vestía en la mojada